bienvenidos a somos pueblo tv yo soy eduardo sánchez tolentino el piro agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de youtube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo señores el día de hoy horas después de que el ministerio público depositó la acusación formal en contra del de yan alain y más de 50 implicados en el caso medusa con más de 3.000 pruebas yo quiero revelarle unos datos hay un testimonio del ingeniero que armó el mecanismo de extorsión en el plan de humanización del sistema penitenciario de un famoso 20% de peaje yo voy a hablar sobre ese interrogatorio pero voy a revelar un dato que el interrogatorio no lo dice que nosotros sabemos cómo era que las empresas podían dar ese 20% no era de la ganancia que ellos iban a generar con un precio que no variaba de los materiales que ellos iban a suplir nosotros le vamos a explicar cómo era eso queremos también decir que aquí se está hablando de miles de millones de pesos y que todas las empresas constructoras que contactó ese señor aceptaron oigan bien y están declarando ustedes verán cuando salga la acusación aceptaron ser parte de ese esquema corrupto o sea pagar el dinero de la extorsión y que ellos sabían que le iban a adjudicar los lotes antes de que la licitación abriera él también dice que fue supervisor de mac construcciones a través de la empresa cabul una supervisora que rafael canó parte del mecanismo de corrupción fue el que trajo esa empresa esa empresa contrató al ingeniero antón casas novas y supervisó un lote de más construcciones de la construcción de la nueva victoria porque ellos habían hecho un informe una ingeniera y eso no le había gustado ese informe a jenny martes que era la que estaba encargada de recibir los informes y ahí lo buscaron a él como ellos sabían que él tenía buenas relaciones y les resolvió ese problemita vamos a iniciar cronológicamente para que entendamos cómo era que funcionaba ese mecanismo y de dónde surgió miren señores en el año 2018 antes de que abriera la licitación para la construcción de la cárcel la nueva victoria una construcción de cinco mil millones de pesos antes de que iniciara esa licitación rafael canó llamó al ingeniero antón casas novas quien es amigo de infancia de yan alán de cano y de ese grupo de loyola porque estudiaron junto allá en ese colegio él le plantea cano le plantea mira nosotros necesitamos gente de confianza que nosotros vamos a abrir unas licitaciones para cárceles y nosotros queremos constructora de renombre pero que sean de gente de confianza él le dice mira yo no puedo porque yo no estoy siendo suplidor del estado si me inscribo y luego por mi cercanía con yan alain alguien se da cuenta puede haber una situación él le dice que no y le propone lo que yo puedo hacer es buscar compañía de renombre de colegas y amigos míos para que hagan el trabajo en esa cárcel y dice canoque y búscame la compañía a ver si me cuadra bueno el ingeniero se reúne oigan bien con empresas que luego fueron adjudicadas con miles de millones de pesos como cuáles el consorcio remix rotilla que le adjudicaron 881 millones de pesos en la nueva victoria oigan bien se reúne con la constructora pablo yarul con pablo yarul valga la redundancia que luego fue adjudicada en la nueva victoria con 870 millones de pesos se reúne con el ingeniero marizán que luego fue adjudicado para la ampliación del centro de adolescente ciudad del niño por 192 millones de pesos él se reúne con ellos ellos acceden a ser parte de esta propuesta que él le hace para la construcción de la cárcel él va donde cano le dice acá no mire estas son la gente que yo tengo acá no le dice después de que cano le da el visto bueno al ingeniero le dice mira a esas empresas hay que cobrarle un 20 por ciento del contrato y ese 20 por ciento fue llamado por antón casas nuevas el ingeniero como el peaje un peaje de un 20 por ciento dice ok hay que cobrar un 20 por ciento de ahora en adelante le dice cano tú te tienes que reunir con el nombrado jonathan rodríguez quien era el director financiero de la procuraduría para que tú manejes ese tema yo me salgo de aquí ya de ahí en adelante él lo bregaba directamente con jonathan rodríguez cuadraron unas reuniones se reunieron en esa reunión estaban el ingeniero casasnovas y jonathan rodríguez hay ellos hacen un cuadro y determinan antes de que se abra la licitación de la nueva victoria que el lote le corresponde a cada quien ya yo están ahí adjudicando antes de que abra la licitación para que ustedes entiendan hay un lote que está comprometido que el de movimiento de tierra que ellos dicen que el lote de movimiento de tierra le dice jonathan no se puede negociar porque eso ya está comprometido a quien se le adjudicó a ser o te acuérdense la empresa estructural una empresa que el gerente general en riquito bonetti que en estos momentos está declarando en contra de yan alán es parte de los testigos del ministerio público después se realiza otra reunión y esta vez en la casa del ingeniero casas nova a esa reunión va el ingeniero jonathan rodríguez director financiero de la procuraduría va rafael mercedes quien es el director de contabilidad de la procuraduría va el ingeniero marizán de marisa ingeniería va pablo yarull de la constructora pablo yarull y va un representante de remix en este caso en el consorcio remix rotilla en esa reunión se definió el esquema de la extorsión del 20 por ciento los suplidores tuvieron de acuerdo con eso las constructoras y jonathan rodríguez lo definía como un pago obligatorio él no decía que era una extorsión él decía que eso era un pago obligatorio de un 20 por ciento que se supone que yo lo debían sacado el primer pago que le hacía la procuraduría del avance lo que no se pudo hacer en todos los casos porque se decapita se decapitalizarían se dan un 20 por ciento del primer pago por una extorsión muchos suplidores lo hicieron y después no pudieron ni siquiera cumplir con las obligaciones y no fue factible para ellos ese negocio porque la extorsión era demasiado grande pero bueno el dinero de la extorsión los recibían jonathan rodríguez y rafael mercedes jonathan rodríguez y rafael mercedes que pasaba cuando la empresa no pagaban la extorsión muy sencillo jenny martes quien era la encargada de proyectos de la procuraduría paralizaba los pagos de la cubicación para que ustedes entiendan eso era un de esa mujer jenny martes un terror jenny martes y era la que decidía si usted le pagaban o no ella paraba los pagos de la cubicación para que ustedes entiendan el nivel de maldad de esa gente si ellos no accedían a la extorsión no le pagaban tan simple como eso tan simple como eso entonces qué pasa que esa señora jenny martes también se reunía cuando estaban determinando cómo iban a hacer las licitaciones antes de que se abrieran las licitaciones y era parte del esquema desde antes desde antes entonces ya le dijimos por cuánto luego de esa reunión que se abrió la licitación adjudicaron a esa empresa marizán ingeniería le adjudicaron 192 millones en la ampliación del centro para adolescentes en la ciudad del niño de esa de esa adjudicación al ingeniero que gestionó todo eso le dieron un millón 445 mil por comisión y un millón por concepto de cubicación eso fue casanova el consorcio grime y rotilla que le adjudicaron 881 le pagó al ingeniero por el concepto de construcción de obra civil o sea eso era una comisión que le estaban dando pero en la factura lo ponían por esos conceptos y la constructora pablo yarulli asociado le pagó facturas de cuatro millones dos facturas de 180 mil y dos de 120 mil que simulaban que eran préstamos pero será la comisión de la búsqueda porque a la constructora de pablo yarulli adjudicaron 870 millones en la nueva victoria para que ustedes entiendan el esquema y ahí hay un esquema del 20 por ciento pero antes de pasar al siguiente tema de la supervisión que suena ahora más construcción empresa ligada y vinculada al ministro de la presidencia alisandro macarrulla antes de pasar ahí quiero decir algo como había un rejuego en el 20 por ciento porque aquí se inventaron un mecanismo dice no había sobrevaluación ustedes saben por qué no había sobrevaluación una de las cosas que ellos cuadraban en la licitación que eso no lo dice el testimonio pero sólo estamos revelando el dato era que debido a la urgencia de esos procesos y lo variable que eran los presión del mercado hay varilla en un lugar que te puede contar te voy a por un ejemplo mil pesos y la misma varilla en otro lugar te puede costar mil 500 imagínate que sean dos mil varillas con una diferencia de 500 pesos tú dices que te costó mil 500 pero la compra te a mí ellos armaron un esquema donde los materiales y conceptos que no eran muy verificables como el movimiento de tierra ellos ponían un rango de precio de mercado que éramos supone de 100 a 200 y ellos decían que lo iban a comprar a 200 y le salía a 100 un ejemplo y ahí hablaban una marulla para sacar los cuartos de la extorsión del 20% pero estamos hablando en cantidad de industriales porque son adjudicaciones de 800 millones de pesos de mil millones de pesos de 200 millones de pesos y los que sobrevivieron en ese esquema fue porque hicieron un juego esa jugada a lo interno en un mecanismo que desarrollaron esta gente que no es una cosa de bruto son gente que se sabían esa vaina eran unos tigres y hay que reconocerlo eso es lo que evita hasta ahora que no he visto la acusación formal pero entiendo que el tema de la sobrevaluación no está porque yo lo que hicieron fue un rejuego de precio y ponían un rango de precio de 100 a 200 como le dije decía que lo compraron a 200 y lo compraban a 100 y ahí era que estaba la búsqueda para que nosotros entendamos el tigreaje y para poder pagar la extorsión para poder pagar la extorsión ahora pasamos al tema donde suena la empresa de mac construcciones ese mismo ingeniero que hizo todo su amarre oigan que lo buscó cano para que haga todo su amarre y se buscó muchísimos millones de pesos ya le explicamos los millones como se lo buscó y lo más rico con esa empresa y que armaron las licitaciones en reuniones antes de que abrieran las licitaciones bueno a él también lo contrataron como supervisor pero oigan cómo fue que no le dijo mira hay una empresa que se llama cabul y yo quiero que esa empresa sea supervisora el gerente de esa empresa se llama eric bueno él también maneja la empresa ebus a cobiedo que es una supervisora qué pasa que cabul contrata al ingeniero que está certificando para el ministerio público para que supervise un lote de mac construcciones porque porque ya animarte la que era el terror la que tenía que recibir un informe la que paraba las ubicaciones había dicho que un informe no le había gustado un informe que presentó a la constructora mac eso dice el testigo y que a él lo buscaron porque él tenía buenas relaciones para que él siquiera el informe para que lo arregle porque estoy aquello y le aprobaran su informe él era supervisor de la constructora mac ahora hay que hay que ver lo que había en ese informe porque lo buscaron a él porque jenny marte no quería recibir el informe era que no estaban pagando la extorsión y le querían para las ubicaciones que era lo que estaba pasando hay que desarrollar ese tema de más construcción empresa vinculada al ministro de la presidencia alisandro macarrulla él fue supervisor para más construcciones por eso la empresa supervisor a cabul le pagaba a él una empresa que mandó a traer canó implicado en el caso en el entramado 75 mil pesos mensuales como supervisor le pagaban pero aparte esos 75 mil pesos mensuales eran docheles porque sólo como supervisor a él le pagaron cuatro millones 700 mil pesos en efectivo quien se lo pagó los cuatro millones se lo pagaron la misma gente de cabul que supervisaban a mac y supervisaban a través de la otra empresa que le dije bus a copiado a marizán ingeniería y los 700 mil se lo pagó pedro pablo santo en la oficina de pablo yarul pedro pablo santo reaccionista de la empresa santo padilla psp a la que era supervisora de la constructora pablo yarul o sea él no solamente llevó constructora él llevó supervisora y la supervisora era parte de la supervisora y se buscaba con lado es el testigo y supervisó a más construcciones y los informes que no le querían recibía más construcciones él como supervisor de más construcciones se encargaba de que eso pasara como se encargaba él tiene que decirlo ahí no lo dice esa es la parte que falta y señor estos son algunos algún una migaja que están cayendo del caso porque ahora que viene lo grande dejen que salga esa acusación para que ustedes vean que un tsunami que viene ya nalán si hubiera un nuevo código penal aquí y no sé viejo que tenemos que tuvieran que estar cantando como 50 o 60 años para que ustedes estén claro así que nada agradecer a todas las personas que siguen a somos pueblo tv invitar a que se suscriban los que no nos siguen también agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo nos fuimos